Pues esa es la noticia. Luis Suárez ficha por el Barça, Paco, y podemos decir que le pega un buen mordisco al presupuesto del equipo. Sí, al presupuesto de inversiones del equipo del FC Barcelona. Lo que no podemos saber concretamente es el tamaño de dicho mordisco, porque las cifras bailan, se habla de 80 millones, aunque en la prensa inglesa se aventuran incluso con un precio que va más allá de los 90 millones de euros. En definitiva, el FC Barcelona ha oficializado este mediodía uno de los traspasos del verano. Luis Suárez ya es jugador del equipo azulgrana, con el que va a firmar contrato para las próximas cinco temporadas. Las camisetas del Barça ya pueden imprimirse con el nombre de Luis Suárez, el nuevo 9 blaugrana. Este mediodía el Barcelona ha hecho oficial el acuerdo con el Liverpool por su traspaso. El delantero uruguayo cumplirá así el que dice que era el sueño de su vida, jugar y vivir en España.